Desde el más joven hasta el más viejo, tuvo que haber tenido su primer trabajo alguna vez. No se me ocurre a nadie que no haya tenido su primer trabajo alguna vez en su vida. Algunos de meseros, algunos jardineros, algunos promaderos y otros trabajan en el mundo. Y uno de ellos es mi mesero, lo que yo soy. Los meseros pasan algunas cosas, como malo rato, comentarios incómodos, fotos inapropiadas, algunas de las cosas. Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Este video lo titule lo que sufren los meseros porque todos los días los meseros sufren algo. Algo nuevo, divertido y algo cómico que al final del día le da la risa. Desde los más nuevos hasta los más viejos, han sufrido las consecuencias de lo que es ser un mesero. Y aquí les doy unos ejemplos de lo que sufren los meseros. Número 1. Sistema de ATH. Ustedes saben que si viven en Puerto Rico y pasaron el huracán María, saben que el sistema de ATH es pésimo. ¿Por qué tratan de meternos en la ATH por donde sea? Aquí les tengo un ejemplo de lo que yo sufro. Bienvenido a mis albóndigas y mucho más. ¿Qué deseas? Bueno, sí, es que anda en un apuro. ¿Tienen pizza? No, no tenemos servicio a ATH. Y MasterCard. ¿Tampoco tenemos MasterCard y pizza? ¿Tampoco tienen la familia? No, tampoco tenemos tarjeta de crédito. Es la misma máquina. ¿Y el seguro social? ¿Qué tal? Número 2. La especialidad de la casa. Si tienes una especialidad de la casa y hasta tu camisa, tienes la especialidad de la casa, ya sabes que esa es la especialidad de la casa. Vale cada abundancia. ¿Qué es lo que más sirve? Eso. Y aquí tengo un ejemplo muy claro de lo que puedes usar el pomercero un día a día. ¡Buenas mis! Bienvenidos a Alcóndigas y mucho más. ¿Qué decía? Pues, ¿qué tiene? Tengo Alcóndigas. Sí, sí, eso. Sí. Número 3. La gente distraída. ¿Por qué? Si vas a llenar en algún restaurante, cafetería o cualquier cosa. Porque tienes que estar distraído si vas a ir al comer comida. Aquí les tengo otro ejemplo de lo que sufren los meseros. Bueno, ¿qué decía? ¿Tienes el menú? ¿El menú? ¡Ah! Disculpe. Número 4. Ordenar comidas mezcladas es algo raro. Y tiene algunas consecuencias. O no lo tienes, o no se puede mezclar, o no hay forma de cobrarlo. Como por ejemplo... Buenos días. Está en Alcóndigas y mucho más. ¿Qué desea? ¿Qué es lo que tienes allí? Por allí tengo las harinas de maíz y avenas. Pues, dame una avena de maíz. Pero, ¿qué desea usted? ¿Avena o harina de maíz? ¿Avena de maíz? Tiene que coger una, porque no la tengo mezclada. Unas pocas consecuencias del hambre. Y... Otra es tanto un poco cruda para los meseros, ¿verdad? Es cierto. Llevo un año ya. Crea, mami. Que sé de lo que hablo. O téngale amor y paciencia al cliente. Y clientes, téngale amor y paciencia a los meseros. Si ellos se equivocan, no le hablan la burra, por favor. Porque a pesar de que los clientes siempre tienen la razón, los meseros también somos humanos. Nos equivocamos. Y no lo hacemos de maldad. Lo hacemos con mucho amor y trabajamos por el plan de cada día. Que eso es lo que nos sostiene. Espero que les haya gustado este video, chicos. Es algo nuevo para mí. Tuve que hacer un poquito de actuación, un libretito corto. Y algo súper interesante. No sé. Si les gusta más de estos videos, suscríbanse y comenten. Compartan este video para que yo siga creando más contenido como este. Vean mis otros videos y compártanlo, por favor. Para que mi canal es de Kikamun Suba. Este es Kikamun. Nos vemos luego.